La mañana de este viernes 8 de octubre, se registró un incendio en una tapicería ubicada en el kilómetro 6 de la carretera Troncal Norte. El fuego alcanzó un negocio aledaño de mueblería y elementos del cuerpo de bomberos trabajaron para evitar que el fuego se siguiera extendiendo. Bomberos no reportó víctimas en el percance, solo pérdidas materiales entre ellas un vehículo que se encontraba al interior de uno de los establecimientos. Las primeras indagaciones señalan que el fuego se propagó rápidamente debido a que la estructura era de lámina y madera, además que los solventes y materiales inflamables con los que se trabajan en los locales.